Este boss va a ser chungo, lo voy a llamar Kokoro Kokoro Kokoro, tío, Kokoro me gusta Suena a roca, ¿no? Kokoro Pero no es de roca, es de sentimientos Es de sentimientos bonitos ¿O no? No, sí, sí, es una gente, Kokoro es buena gente Me gusta Kokoro, tío Si os gusta, ponedmelo en los comentarios, por favor Quiero saberlo Antes de bajar Quiero esturnudar Digo, antes de bajar, quiero esturnudar Va a ser que me pille ahí abajo Y me revienten Vale Dios ¿Cuánto daño hace, tío? No sabía qué decirte Que es lo mejor Sinceramente Porque no tengo No tengo granadas Y con eso lo hubiera matado Pero es que he matado al Al inofensivo Al gigante de roca inofensivo O algo así, ¿no? Se llama O gigante de piedra, no sé Lo he matado con eso Y me he quedado sin Debería subirle La stamina Mucho Mucho De hecho Voy a ver si Cuando me maten Si me matan Si pierdo Algo de almas Si pierdo algo Con Con no perder nada Me valdría, ¿eh? 35 85 Vale 51 Eh... La música Poco está tan alta Vale Ay Su madre He fallado eso No puede ser No Para atrás No, tío Vale Vale, vale, vale No No Soy a un píxel, ¿eh? Ay Que ya Poder bloquear, tío Estaba un píxel, tío Voy, ¿eh? Pero ya sabemos Ya sabemos el truco Sabemos el truco Ya sabemos el truquito Ya sabemos el truquito Que me hago daño Me he hecho daño Me he hecho daño Uh, uh No quiero hacerme daño ahí, tío Me he gastado ya algo de vida Y bueno Esto es lo que hay Pero bueno Eh... También He visto Que en el anterior capítulo O en los anteriores Hablaba muy flojo, tío No sé si es que estaba Muy retirado Ahora es No, tío Tengo la gana de saludar ¡Ah! Y me van a matar Vale Uy Uy, 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 uy Que no me han tocado, ¿eh? Uy, 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 uy Bien Vale Ostras No me No me fastides Me queda poca Me queda poca vida Y también a él ¡No! Por favor ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que tiene dos fases, tío Por favor No sabía que tenía dos fases Ha muerto una Espero No pierdo almas Eso es lo bueno ¿Puedo? Ah, que tengo la maza Tengo la maza, tío ¿Me había puesto la maza? Ah, no sé Pero eso Espero que no esté en la segunda fase Por favor Es lo único que deseo, tío A por las madres Este título Se va a llamar así A por las madres A por las madres roca ¿O cómo le llamo? Dime que queda una Quedan las dos, tío Ah, una es más grande que otra No, las dos son iguales Madres susurrantes Vale Sí que era esto, tío Era eso, tío ¡El ataque! ¡Bum! Y fallo Se va Bailan Al son de la música Hombre Podría intentar Es que Hacer un No hit Aquí Es complicado Ya te digo yo Un poquito más a la izquierda Y no me mata Pero oye Eh Complicado Voy a beber un poquito de agua Me va a recuperar Voy a pensar Lo que puedo hacer Porque es una locura, tío Vale, con esta maza Lo malo es que ataco muy lento Podría Oye Las cuchillas estas ¿Qué tal van? ¡Eh! Me he subido esto ¡Uh! ¡Uh! A ver ¿Cuánta fuerza tiene? ¿Dónde está? ¡Mi arma! ¿Mi arma? ¿Era esta? Aquí, aquí Tiene De fuerza Tiene Cero Cero Y cero Pero tiene Un dos ¿Y esto? ¿O eso es lo que se requiere? Puede que sea Lo que se requiere, ¿no? A ver Hombre No he visto cuánto le he hecho daño La verdad 62 No está mal Bueno, es que con el otro la hago 85, tío Con el otro la hago 85 ¿Qué me estás comentando? Guau, tío Guau, tío Pero Tío Pero oye Pero que Lo suyo Es que no me deis No sé si lo sabéis Pero lo suyo Vale, ahí tengo ¡Uh! Eso es bueno para los pequeñitos, eh Para los pequeñitos me gusta Porque los muevo Para los pequeños, sí Para El jefe Bueno, a ver Es probar Puedo probarlo también Puedo probarlo Mira, aquí me puedo recuperar vida Un poquito al menos Vale ¿A dónde? Me hace daño Esto está aquí Vale Vale ¡Ush! Vale Eh, bueno No sabría yo Cómo protegerme, eh Sinceramente O sea De qué protegerme Imagino que de los ataques Las rocas Puede ser ¡Hombre! De eso Me he protegido, eh Me he protegido ¡Ay! Vale Pues vamos para allá Tío También he comenzado Con poca vida O sea Hay que decir Se dice Se dirá Y se dijo Y a la otra vez Tío Me caigo muy fuerte Me caigo muy fuerte O sea Muy fuerte De muy arriba Quería decir Vamos Kokoro Bueno Tengo ahí una de vida Un poquito Más Más La que tenga Wow Vale No Creo que era Oh, tío Pero Lo que me va a costar esto, tío Y aún no estamos Espérate Escúchame Estamos en lítico aún, eh No hemos ido A la parte de ahí Ah Quizás no puedo ir por aquí aún Quizás No, por aquí no, no Está esto bloqueado Está esto bloqueado, tío Será por otro camino Será por El desierto Wow, tío Qué complicado Ah, eh Pero aquí no es Eh Que por aquí no es Que me confundía What Lo he muerto Antes Me pasó Pero no estaba seguro Y no 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 he muerto, tío Ves luz Yo veo oscuridad ¿Puedo hablar con este? Desde que el cielo se rompió Despertaron hermanos de la roca Ayuda a los hermanos Enseñales a hacer arte Veo luz Bueno Tengo Uno Unas cuantas Almas Es que Le voy a llamar almas Que no me acuerdo Cómo se llamaba Para mejorar Algo es algo Algo es algo Algo es algo Eh ¿Y qué tenía que subirme? Me subo Vida Me podía subir vida Me podía subir vida Luego Vale Mi vida está a la derecha Aquí Esto Hace daño Sí que hace daño Sí que hace daño Estaba pensando Si hacía daño Que estuviese Acabo de hacer Tío Que algo hacía daño Tío Lo que pasa es que no me acordaba Lo que pasa es que no me acordaba Pero sí que hace daño Tío Eh Voy a probar este arma O a ver Qué armas tengo más Hace mucho daño Las demás A ver Eh Ah 45 53 Hace más 50 53 Hacía, ¿no? 19 Está Muy lenta Vale ¿Y esta qué? ¿Cómo es? Lenta, ¿no? Y muy lenta Voy a probar esta Venga, va Voy a probarlo Que no sea Voy a probarlo Que no sea Es más Al igual Me la cargo Con esto Porque hago O sea Ataques Débiles Los hago rápido A comparar con la otra O sea Comparad Eso sí Me gasta mucha Pero esto Me gasta más Oye Por probarlo Por intentarlo Por pensar En cómo hacerlo Puede salir bien Vale Esto no puedo Protegerme Bueno Poco a poco Como ya sabemos Ah Las piernas Se pueden devolver Vale 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 He estado pendiente De eso Y no de lo que hacía Tío He estado pendiente De la roca Que me caía De arriba Del cielo Pero Ya voy Pillando Que puedo Hacer cosas Puedo Devolverle Devolverle ¿Qué? Devolverle Piedras Y aparte Lo que me Persigue Así que bien Oye bien Vamos entendiendo Un poquito más El jefe Vamos entendiendolo Pero eso sí Hay dos fases Tío Vamos a intentar Que no sea O sea Que sea No hit La primera Fase Aunque sea Vale Vale Bueno Guau Tío Es que está Complicado Tío Está muy Complicado Está muy Complicado Sinceramente No me digas Que va a ser Video De solo Vos Porque No Ya nos hemos Cargado Uno Tío El gigante Roca Inofensivo Con explosiones Bien Buena estrategia Pero ya nos hemos cargado Uno tío No me quiero cargar Otro Bueno sí Me lo quiero cargar Pero no en el mismo Vídeo O sea Esto lo más seguro Es que lo parten Para el siguiente Vídeo La muerte Al menos Eh Suya La derrota Madre Susurrantes Vale 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 También Uh También me he dado cuenta De que Puedo absorber Un montón De cosas O sea Un montón De Piedras A la vez Vale No No Estaba puntito De caramelo Puntito Puedo absorber Un montón Y puedo hacer Noventa De daño Si le absorbo El Que me persigue Y dos Que pille Justo En el En el sitio Puedo hacer Mucho daño Mucho daño Y eso me gusta Eh Que me quedo pillado Pos chungo Pos chungo Pos chungo Me gusta el juego Eh Sinceramente Me gusta mucho Me gusta Muy Mucho Tío Encima Aquí Tiene Hits De gratis Ahí está ¿Veis? Vale Lo he hecho Bien Lo he hecho Bien 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 Boom Vamos Vamos No Bueno Ahí he perdido Una espora De esas Eh Tío Lo he hecho Justo Lo he hecho Justo Habéis visto Que lo he hecho Justo A mí no me Engañáis A mí no me Engañáis Mi mente No me Engaña Tío Mi mente No me Engaña Voy a Intentar Ah Que estos No puedo Recuperarles La vida Vale Pues nada Puedo intentar matar Algunos Y subir algo Subirme el daño Aunque sea Vale 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 Paso Paso De ti Puedes venir Para aquí Puedes venir Para aquí Puedes venir Para aquí De las alturas Eso sí Vengo Vengo con menos Vida Pero Vamos a intentarlo Tío Tío Bueno Oye Eh Esto si no puedo Atacarles Tengo esa Tengo esa oportunidad De vida Y aparte Si me Lo bloqueo Me puedo Curar Creo No lo sé Uf Me ha hecho mucho daño Tío La estampida Para arriba De rocas Hace mucho daño Nada Ha sido una cagada Monumental Como ese cristal Eh El haberme enfrentado Pero bueno Todo sea Por Eh Un poquito de De almas Tío En serio Es en serio Es en serio Que me ha hecho daño Mil Podría mejorarme algo Creo Podría mejorarme Bueno Subir de nivel El personaje Tío Mira Me cago en Es que ya Empiezo con poca vida Tío Ya empiezo con poca vida Hombre ¿Cuánto he hecho? Bueno No he hecho mucho daño Sinceramente No he hecho mucho daño Tampoco Y no sé si ha sido buena idea Subirme así La vida Ahora mismo El daño Podría subirme Podría subirme El daño Me sube un poco De Vale He fallado Tío Tío Vale Bien No Protégete Pelotudo Vamos No Uh Bueno He hecho más daño Eso si es verdad No Eh Eh Me he protegido Me he protegido Me he protegido Me he protegido Como que me amo Mr. Guatilla Me he protegido Me he protegido Tío Está mal Este juego está mal hecho Sinceramente Está mal hecho Está mal hecho Ya está Se tiene que decir Se dijo No Pues ya está Tío Ya está Ya está Tío Ya está Ya está Ahora me la cargo Tío Este es su último Intento Ya verás Ya verás Ya verás Sí, sí Te vas a preparar Chaval Madres susurrantes Ya verás Ya Ya verás ¿Vale? Ya verás 85 85 ¿Vale? Vale Vale Uh Vamos Este es más fácil ¿Eh? Porque solo 1 Vale 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 Vamos Cuidado, eh Cuidado Cuidado Chaval Vamos Os lo dije Era la última vez Chaval Vamos Uh Asolemos el poder Dios Que energía Chaval Fua ¿Cómo? Nice 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 bro Con este poder Con este poder Al igual Puedo subirme Y hacer cositas Un cristal 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 Vamos Que nos vamos Chaval Que se me la guía ¿Cuánto hemos conseguido? Para mejorar 3000 Dios Bueno Está bien ¿Qué armas Tengo Para subirles El daño A esta Le puedo subir El oscuro Vale Pues ya sabemos Para el siguiente Vídeo What the fuck Nueva zona Me prefiero ir Para el otro lado La verdad Me prefiero ir Para el otro lado Pero lo haremos En el siguiente Capítulo Espero que os haya gustado A todos Eh Kokoro Está rotísimo Este juego Está muy guapo Es muy difícil La verdad Y os invito A que lo juguéis Eh Está muy guay Espero que os haya gustado A todos Dale me gusta Compartidlo Comentadlo Abajo tenéis la red Sociales Tenéis aquí abajo Justo el botón De suscribiros Por ahí tenéis La lista de revolución Dale a la campanita Para no olvidaros De cuando subo vídeo Y nos vemos En el siguiente Con Kokoro Chao